Hola, soy Mónica Fernández Aceituno, soy bióloga y escritora de la naturaleza. Bienvenidos al TELOS Foro 2020. Es un foro para imaginar el futuro en torno al tema del mundo en construcción de este año. La pandemia nos ha puesto en manifiesto que el sistema social que hemos mantenido hasta ahora es insostenible. Esto también afecta a la naturaleza. Tenemos que replantearnos cómo será el mañana. Para ello, tenemos la suerte de poder hablar hoy con Anne Svertrup-Teigson. Bienvenida, Anne. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Anne Svertrup-Teigson es catedrática de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida y también es asesora del Instituto de Conservación de la Naturaleza. Su investigación se centra en la ecología de los insectos, la biodiversidad forestal y la gestión también de la naturaleza. Nos estás hablando hoy desde Oslo, ¿verdad? Sí, así es. Yo estoy en Galicia y estoy encantada de hablar contigo del futuro desde el punto de vista de la naturaleza y la conservación de los ecosistemas. El título de este foro de los 2020 es Un mundo en construcción. Y la pregunta que nos planteamos es si la pandemia nos hará replantearnos el futuro. Sí, creo que sí. Creo que la pandemia nos ha mostrado que podemos cambiar la forma en que vivimos con bastante rapidez si nos damos cuenta de que algo es realmente importante para nosotros. Si tenemos que cambiar para seguir viviendo de la forma en que queremos vivir hoy en día, hemos visto que los líderes del mundo pueden cambiar su forma de gobernar la economía de sus países. Las personas han cambiado sus comportamientos personales con el distanciamiento físico, la utilización de las mascarillas, etc. Los investigadores han compartido datos en tiempo real, que es algo que nos ha dado la oportunidad de tener esta vacuna dentro de poco. Y creo que todo esto nos demuestra que si hay algo que es realmente importante para nosotros, podemos cambiar nuestra conducta todos juntos. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer también en lo que se refiere a la forma en que tratamos la naturaleza. Porque como sabéis, y como la forma en que vivimos actualmente no es sostenible, los humanos hemos cambiado la naturaleza en los últimos 200 años más de lo que lo hemos hecho en toda la historia. Y sabemos que esto no puede continuar a largo plazo. Tenemos que empezar a encontrar la forma de vivir que sea más acorde con la naturaleza. Tenemos que trabajar de forma conjunta con la naturaleza, mantener... Tenemos que evitar destruir la naturaleza, degradarla. Así que sí y espero que todos aprovechemos esta oportunidad y que los líderes del mundo tomen esta oportunidad para cambiar el mundo y hacer que sea más sostenible a largo plazo, ahora que la crisis del COVID está llegando a su fin. Tenemos que replantearnos el mañana, tenemos que replantearnos todo la naturaleza, nuestra mirada sobre la naturaleza, ¿no? Sí, porque creo que tendemos a imaginar la naturaleza como un almacén enorme donde podemos recoger todo lo que necesitamos sin pensar en que esto se iba a acabar en algún momento. Y hay tantos detalles que plantearse que los investigadores y los políticos pueden estar en desacuerdo sobre estos asuntos, pero en realidad hay cosas que no podemos negar, que es que vivir de esta forma que requiere cada vez más recursos no puede continuar, no se puede mantener. Tenemos que limitar el número de recursos que utilizamos. Es algo que sabemos con certeza. Desde luego podemos hablar de los precios que pueden tener las cosas, cómo podemos resolver algunas cosas, pero no hay duda de que tenemos una crisis de la naturaleza, una crisis medioambiental que es tan aguda y tan grave como la crisis del clima. Y es algo que tenemos que resolver. Estas dos crisis tenemos que tratarlas juntas y analizarlas juntas y encontrar la forma de resolverlas. Y creo que eso se puede hacer. Y creo que tiene mucho que ver con la actitud de la gente. En una conferencia en Manchester comentaste que al mundo le sobran maravillas diminutas, pero le faltan ojos que sepan apreciarlas. ¿Qué crees que se puede hacer para enriquecer esa mirada que tenemos sobre la naturaleza? Creo que tiene mucho que ver con el conocimiento, desde luego. Creo que tiene mucho que ver con comprender que los seres humanos representamos una única especie de cerca de 10 millones de especies aproximadamente que hay en la Tierra. Y estamos tan entretejidos unos con otros en este tejido que conforma la vida en la Tierra que la vida de unos depende de la vida de los demás. Nosotros dependemos de todas esas especies. Y creo que una forma de entender esto es pensar o imaginar el planeta como si fuera una especie de hamaca, una hamaca de tejido. Quizás a lo mejor tú tengas precisamente una hamaca en tu jardín, tengas esa suerte de tenerla. Pero si te puedes imaginar la vida en la Tierra como una hamaca, podemos pensar en todas las especies que habitan este planeta como en hilos distintos dentro de ese tejido. Y lo que hacemos cuando hacemos que las especies se extingan y reducimos las poblaciones de las distintas especies es como ir quitando un hilo de ese tejido uno a uno. Y nosotros, los seres humanos, la sociedad humana se apoya, descansa sobre esa hamaca elaborada con la vida de otras especies y actualmente vemos algunos agujeros aquí y allá, algunos hilos deshilachados, pero si quitamos demasiados hilos y los agujeros se hacen demasiado grandes, toda la hamaca se va a deshilachar por completo. Y nuestro bienestar y nuestra vida desaparecerán con la hamaca. Y creo que esto es algo que debemos comprender, que somos parte de algo mucho mayor que nosotros. Tenemos una obligación moral, pero también por motivos absolutamente egoístas de, para mantener nuestra sociedad, tenemos que cuidar mejor todas estas otras especies y los lugares donde viven. Las especies de nuestro tiempo, no las especies de otros tiempos, las especies contemporáneas, las que nos rodean en este momento, son actualmente nuestra red. ¿Crees que el ecosistema se puede reparar? Porque esta conversación se ha titulado La importancia de mantener el ecosistema. ¿Realmente podemos reparar el ecosistema todavía? Sí, desde luego, estoy convencida de que sí. De muchas formas, la vida en la Tierra es muy sólida. Ha habido vida en este planeta desde hace casi 4.000 millones de años. Y este es un plazo enorme que realmente no somos capaces de entender. 4.000 millones de años desde que empezó la vida en la Tierra. Y nosotros llevamos aquí solamente, la especie humana solamente lleva unos 300.000 años aquí, que es absolutamente nada si lo comparas con el tiempo que lleva la vida en la Tierra. Así que creo que la vida y la biodiversidad son sólidas en muchos sentidos y que la naturaleza evoluciona continuamente. La evolución se produce todos los días, por supuesto. Así que creo que esto va a seguir produciéndose. La naturaleza seguirá adaptándose a los cambios que hagamos nosotros. Afortunadamente para nosotros, pero desde luego hay límites hasta donde podemos seguir presionando los ecosistemas y deteriorar la naturaleza. No sé dónde están esos límites. Sabemos que el Panel Internacional del Medio Ambiente, que es un panel sobre biodiversidad, ha recopilado toda la información que tenemos sobre biodiversidad y en sus informes afirman que 3.200 millones de personas de este planeta ya están sufriendo las consecuencias de la degradación de la naturaleza y lo sufren a diario. Y también dicen que, de hecho, ya estamos perdiendo un 10% de la economía del mundo cada año debido a la degradación de la naturaleza y los ecosistemas. Así que realmente estamos acercándonos a esos límites. Todavía podemos hacer algo y realmente tenemos que empezar el cambio rápidamente porque cuanto más degrademos la naturaleza, más difícil será recuperarla y hacer que estos servicios del ecosistema vuelvan a funcionar unos con otros porque la naturaleza hace tantas cosas por nosotros. Las 24 horas del día la naturaleza trabaja para nosotros gratis, polinizan nuestros cultivos, reciclan nutrientes y esto nos permite seguir viviendo. Realmente tenemos que comprender esta situación y cambiar nuestra forma de vivir. Has escrito un libro maravilloso que se ha traducido al español. Es Terra Insecta, este libro maravilloso, un libro hermoso también. ¿Los insectos podrían inspirarnos para replantearnos el futuro? Los insectos son la forma óptima de la naturaleza. Tienen cabeza, tórax, abdomen. Es una forma óptima de la naturaleza, pero... ¿Pero podrían ayudarnos también a replantearnos el futuro? ¿Podrían servirnos de ejemplo a nosotros para nuestra forma de vivir? Sí, creo que los insectos nos pueden inspirar de muchas formas. Pueden darnos ideas, inspiración para darle forma al nuevo futuro. Pero simplemente mirando la gran variedad de insectos que hay, son criaturas hermosas de tantas formas, de tantos colores. Tienen unas vidas tan extrañas, sorprendentes. Y creo que la fascinación que sientes cuando empiezas a investigar un poco a los insectos, el aprendizaje de todas sus interacciones entre los insectos y otras especies también, creo que realmente crea una especie de entendimiento de esta intricada red de vida. Creo que también, creo que hay una cierta capacidad de sorprenderte, que te hacen dar cuenta de que la naturaleza es tan fabulosa y que hay tantas criaturas en el mundo que están haciendo cosas fabulosas. Así que eso sería por una parte, pero de forma más específica, creo que los insectos nos pueden ayudar de diversas maneras. Por ejemplo, podemos estudiar a los insectos para encontrar nuevos antibióticos. Por ejemplo, las hormigas viven en comunidades muy numerosas y tienen defensas frente a microorganismos invasores. Y de hecho, tienen pequeños microorganismos que viven en el propio cuerpo de las hormigas y que crean antibióticos o sustancias químicas, llamémoslo como quieras. Así que lo utilizan, utilizan sus patas, sus antenas, para extender estos antibióticos por todo el cuerpo y por el cuerpo de sus hermanas hormigas. Y cuando nos fijamos en las comunidades de las hormigas, podemos aprender sobre esto y podemos copiarlo. Podemos utilizarlo también como una medicina para los seres humanos. Y hay muchos otros ejemplos como ese. Los insectos han inspirado, han servido de inspiración para edificios con una mejor regulación energética. Por ejemplo, hay termitas que crean unos nidos que son impresionantes. Sí, sí, los he visto. Son preciosos, son preciosos esos nidos. Y reciclan el aire para tener un sistema de refrigeración natural. Esto de hecho ya se ha copiado en los edificios construidos por los seres humanos y pueden permitir ahorrar mucha energía. Así que hay muchas formas en las que los insectos nos pueden servir de inspiración. Bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti de los insectos? ¿Lo que más te ha fascinado? La naturaleza es fantástica. ¿Pero qué son los insectos para ti? Bueno, los insectos son la población más numerosa dentro de la biodiversidad de este planeta. De las especies que conocemos hoy, que ya tienen un nombre, digamos. Si nos fijamos en todas las plantas y animales juntos, a los que les hemos dado un nombre, los insectos representan más de la mitad de todas esas especies. Que es algo sorprendente. Son prácticamente tres cuartas partes de las especies conocidas. Y aún sabemos que hay muchas especies que no conocemos, pero aún así, aunque les hubiéramos puesto nombre a todas, probablemente serían más de la mitad de la población. Además, son criaturas muy exitosas, que llevan mucho tiempo sobre el planeta. No necesitan mucho espacio para vivir porque son tan pequeños. Y hay insectos avanzados, por ejemplo, las mariposas. Esta es una camiseta española la que llevo y es de Costa Rica, de hecho, la camiseta, y está llena de mariposas. ¿Son mariposas españolas? Bueno, son de Costa Rica. Es un lugar maravilloso. Desde el punto de vista de la biodiversidad, efectivamente, tiene una biodiversidad muy rica. Y esto que hacen las mariposas, que pueden cambiar completamente de su estado como larvas, en que comen las hojas de las plantas, luego se convierten en una crisálida, y luego cambian radicalmente cuando son mariposas adultas. Y creo que eso es algo fantástico. Creo que es casi como un milagro. Efectivamente, es como un milagro. Y creo que todo esto es tan fascinante. Hay tantas sorpresas esperándonos allí, en el reino de los insectos. Tenemos todavía tantas cosas por sorprendernos y por dejarnos maravillar. ¿Tienes un doctorado en biología de la conversación? ¿Crees que la mejor conservación de la naturaleza sería dejarla en paz o tendríamos que intervenir de alguna forma para ayudarla? Bueno, creo que la naturaleza es muy robusta, es muy sólida. Como hemos dicho antes, la vida, la naturaleza, ha estado activa desde hace mucho tiempo. Y la biodiversidad va a sobrevivir. Y la evolución va a continuar. Pero creo que por nosotros mismos, por el bien de los seres humanos y de nuestras sociedades, tenemos que ayudar a la naturaleza a recuperarse. Tenemos que restaurar los ecosistemas. Y como sé, como seguro que sabes, 2020 es el año en que empieza la década de la restauración de la naturaleza por las Naciones Unidas. Y esta reconstrucción de la naturaleza debe incluir a los bosques, los ríos, restaurar todos esos sistemas tan variados. Y esto será necesario en parte porque nos dan tantos servicios, nos proporcionan tanta ayuda y todo está muy relacionado. De nuevo, con motivos incluso egoístas, los seres humanos necesitamos la naturaleza y creo que desde luego la naturaleza es importante, tiene valor por sí misma. Yo creo que las especies tienen derecho por sí solas a vivir, pero para muchas personas es difícil entender por qué tenemos que restaurar los ecosistemas. Pero al señalar la conexión tan estrecha entre la naturaleza y los servicios que obtenemos de nosotros, la gente puede empezar a comprenderlo cuando hablamos de que limpian el aire o de las posibilidades que nos ofrecen de inspirarnos y de salir a disfrutar del aire libre. Entonces, cosas que podemos utilizar en la naturaleza, sabemos que muchos de los recursos que utilizamos, incluso medicinas para el cáncer, tienen su origen en la naturaleza. Así que hay tantas cosas parecidas, tantas soluciones parecidas en marcha que realmente tenemos que pensar que proteger la naturaleza en definitiva tiene el potencial de proporcionarnos nuevas medicinas. Por ejemplo, si hubiéramos hecho que algunas de las especies que no sirven para elaborar determinados medicamentos se hubieran extinguido, no habríamos tenido acceso a ellas. Odebonne dice que el verdadero conservacionista es el que sabe que el mundo no es una herencia de sus padres, sino un préstamo de sus hijos. Si tuvieras la oportunidad de recuperar algo para tus hijos, para tus hijas, ¿qué habrías elegido? El agua, la tierra, la biodiversidad, el suelo. Bueno, yo creo que elegiría la biodiversidad porque si realmente pudiéramos recuperar la biodiversidad, esto haría que el resto de los elementos vinieran con ella. Porque está tan conectada con los hábitats, con el paisaje, con el agua y el suelo, por supuesto. Así que si puedo hacer trampa, realmente diría que me quedaría con la biodiversidad porque creo que lo engloba todo. Por supuesto que eres todo para tus hijas, desde luego. ¿Y crees que la naturaleza es un hecho local, digamos, único de este planeta o es algo universal? ¿Crees que hay vida más allá de la tierra? Eso, desde luego, es una pregunta difícil. Sí, es muy difícil. Sí. Bueno, aquí solamente podemos suponer, no entra dentro de mi campo de competencias o de investigación, pero creo que quizás para responder a tu pregunta creo que hay unas probabilidades de que haya vida en otros planetas porque el universo es tan grande, pero para nosotros hoy, ahora, lo importante realmente es que hasta donde nosotros sabemos, este planeta es el único lugar del universo que conocemos por ahora, por ahora. Y tenemos tanta suerte de vivir aquí y ahora en este planeta maravilloso que compartimos con tantas otras especies. Entonces, es importante darse cuenta de que es emocionante pensar en el universo y explorar el sistema solar y el universo, pero si no podemos cuidar nuestro propio planeta, no tenemos motivo para pensar que vamos a cuidar ningún otro planeta tampoco. Así que realmente tenemos que, yo diría que tenemos que utilizar esta posición de la que gozamos, de vivir aquí y sabiendo que somos tan afortunados de ser seres humanos en este planeta, tendríamos que utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición para comprometernos y salvar este planeta que rebosa naturaleza. Y tendríamos que hacer todo lo posible por cuidar la vida en la Tierra, para que quizás otras generaciones descubran más acerca de la vida en otros planetas. ¿Cómo te imaginas la realidad del planeta dentro de 100 años? Otra pregunta difícil. Bueno, supongo que lo que me da más miedo es que dentro de 100 años hayamos degradado realmente el planeta, de forma que resulte difícil tener cantidad, una cantidad de comida y de recursos suficientes para dar servicio y dar abasto con todas las personas que vivirán en el planeta dentro de 100 años. Así que ese sería mi mayor miedo, pero desde luego tengo la esperanza. Y creo que hay que tener esperanza, es que no hay otra alternativa. Y creo que los seres humanos no podemos cambiar lo que hemos hecho, pero podemos restaurar la naturaleza. Hemos encontrado nuevas formas de ir a favor de la naturaleza en lugar de destruirla. Hemos encontrado nuevas formas de interactuar mejor como parte de las especies que viven en la superficie de la Tierra. Tenemos derecho a vivir y tenemos derecho a utilizarla en una medida justa, de forma sostenible. Y ahí está el primer reto al que nos enfrentamos. Somos muchos y hemos usado muchos recursos. Y tenemos que ajustar nuestra economía de forma que sea más circular. para que utilicemos los recursos de una forma mejor y de una forma que sea realmente sostenible. Así que esa sería mi esperanza, eso es lo que deseo para la Tierra en 100 años. ¿Cuál es tu lugar preferido en la Tierra? Bueno, creo que mi lugar favorito en la Tierra sería el bosque de Redwood en California. Lo visité hace varios años y tenía grandes expectativas, pero los árboles que hay allí tienen más de mil años son los árboles más altos del planeta. que mide más de 100 metros de altura y al entrar en este bosque es sencillamente maravilloso. Te sientes tan pequeñito y también te sientes tan grande. Te sientes tan pequeño porque estos árboles son gigantescos, pero por otra parte sientes que eres parte de algo más grande. cuando respiraba en ese bosque el dióxido de carbono se iba a la parte superior, a las copas de estos árboles y notabas que se iban a absorber, se iban a pasar por las hojas, por el tronco, por las raíces de estos árboles y fue una experiencia maravillosa. Realmente me gustaría volver a ese sitio a experimentar esto otra vez. ¿Y tu deseo para 2021 cuál sería? Mi deseo para el próximo año sería que nos demos cuenta de que somos una especie dentro de los 10 millones de especies de este planeta. Que si queremos seguir viviendo y manteniendo la vida tal y como la conocemos para nosotros debemos respetarlas y tenemos que entender que somos una especie única, que tenemos la capacidad de evaluar lo que hacemos de una forma lógica y moral. Y creo que con toda esta información en 2021 seremos capaces de asumir esa responsabilidad y empezar a cambiar la forma en que tratamos la naturaleza porque la naturaleza es todo lo que tenemos y todo lo que somos en realidad. Eso es maravilloso. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es cierto, es cierto. ¿Y qué te gusta más, los insectos o los árboles? Bueno, todos dependen los unos de los otros. Así que creo que los insectos y las plantas han sido parte de un ciclo desde que empezó la vida en la tierra, cuando los animales salieron de las aguas a instalarse sobre la superficie de la tierra. Y creo que se necesitan entre ellos y nosotros también los necesitamos. Tenemos que cuidarnos. Forman una gran porción de esta hamaca y forman parte de la biodiversidad. Así que espero que las personas se den cuenta de que los insectos son criaturas fabulosas y que abran sus ojos a este mundo tan maravilloso y conozcan o se interesen por descubrir esas maravillosas historias que pasan en todas partes. No es tan difícil verlos y realmente son criaturas sorprendentes y fantásticas. Muchas gracias por estar con nosotros en TELOS 2020 en Un mundo en construcción. Ha sido un placer escucharte. Tienes grandes ideas en tu mente y tenemos mucha suerte de contar con este libro traducido. al español, que me hace las cosas mucho más fáciles. Así que te vuelvo a agradecer que hayas estado hoy con nosotros. Talk is colda. Es gracias en noruego, me parece. Sí, así es. Gracias, gracias a vosotros por esta conversación. Y espero que las personas lean el libro y que se unan al equipo que estamos apoyando y respaldando a los insectos porque creo que necesitan más gente que los animen. Muchas gracias, Anne. Y buena suerte en 2021. Y buena suerte a todos. Gracias a todos por estar aquí en el foro TELOS 2020. Gracias. Anne Svertrup-Taygeson, muchas gracias. Gracias. Gracias.